La actriz enseguida, un poquito más adelante, tengan paciencia, tenemos una entrevista que estamos en el tema técnico coordinando ya, que le va a caer muy bien. 10 con 34 minutos. A ver, pensando un poco en este tema de la entrevista que se viene. La Secretaría General de la Comunidad Andina y el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, ¿acuerdan? Una cooperación conjunta en sanidad animal. Estamos hablando de que la comunidad andina ha llegado a un importante acuerdo con los sectores que trabajan en la producción o en el cuidado de animales. Estamos hablando de los porcinos, los vacunos. En el que está Bolivia. ¿Cuánto le beneficia Bolivia? ¿Qué significa para Bolivia en el Cono Sur? Está Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Estamos ahí. ¿Qué significa para el país? Enseguida vamos a hablar de esto que es muy importante. Es un acuerdo por demás importante. Pero enseguida le voy a contar sobre este tema. Como les decía, la comunidad andina, la CAN, es un organismo internacional que agrupa a Bolivia junto a Colombia, Ecuador y Perú. Justamente la CAN, que tiene ya 50 años de existencia, trabaja en distintos ámbitos de acción como comercio, sanidad agropecuaria, telecomunicaciones, migraciones, lucha contra la minería ilegal, entre otros temas, en beneficio de 111 millones de ciudadanos pertenecientes a estos cuatro países. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El secretario general de la comunidad andina, propiamente la comunidad andina ha firmado un importante, un importante acuerdo, convenio, con el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur y se acuerda la cooperación conjunta en sanidad animal. Entendemos que tiene que ver justamente con este tema de sanidad agropecuaria. Pero estamos en comunicación ahora mismo hasta Uruguay. Le saludamos también esta mañana. Estamos ya en comunicación con don Jorge Hernando Pedraza. Él es el secretario general de la comunidad andina. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por este contacto con la RIPIOS aquí en Bolivia. Buenos días. Buenos días, David. Saludos a toda la audiencia esta mañana, a todos los que escuchan y escuchan en Bolivia. Bueno, para la gente aquí en Bolivia, estamos conversando con Jorge Hernando Pedraza, el secretario general de la comunidad andina, la comunicación hasta Montevideo, Uruguay. A tiempo también de saludarle y agradecer por el contacto. Si nos puede comentar qué significa este acuerdo que se ha logrado entre la CAN y el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur. A Bolivia, ¿cuánto le afecta? ¿Cuánto le beneficia? Por favor. Muy bien, mire, nada que hagamos nosotros afecta a ninguno de nuestros cuatro países. Para hacer una calidad absoluta. Al contrario, la comunidad andina nos ha hecho hace 50 años para beneficiar a 111 millones hoy, hoy, 111 millones de ciudadanos a mi familia. Y este es un aspecto, sí que, muy importante, porque se trata de hacer avanzar en la búsqueda de unos, la teniente de unos estándares mínimos en el cual la CAN ha venido trabajando para fortalecer todos nuestros esquemas, digamos, en el caso particular de este convenio de salud animal. Este es tema, particularmente, en tres aspectos, la prevención que hace este proceso aplicada, una tarea importante de acción, de erradicación de la piel y actosa, y una tarea importante también en la lucha contra la resistencia antiricresa. Pero, fundamentalmente, se trata de que con estos nueve países, al firmar este convenio, es decir, la comunidad andina del Comité de Tercinario Permanente del Cono Sur, hacemos y aunamos esfuerzos para mantener y mejorar el estatus sanitario de los nueve países que lo integran. Esto es, los cuatro países negros, de Libia, Colombia, Perú, Perú, Mara, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Pichín. Es muy importante, entonces, y de mucha presidencia para lo que viene a hacer, tener unas mejores circunstancias y, repito, con prioridad en estos temas. Esto va a facilitar el trabajo con gente y con los servicios de seguridad, y de cada uno de los países, y del Cono Sur. Imagino que esto pasa también por la experiencia entre los distintos países, pero también por lo que puede significar a nivel económico en el tema del comercio, también con este acuerdo, que seguramente es un respaldo para esos países. Bueno, naturalmente, que más allá de los aspectos nuevamente técnicos, esto tendría unas resultantes económicas muy importantes de la medida en que nosotros podemos ampliar nuestro barrio de comercialización de nuestros productos, por ejemplo, de carne, de lina, de carne, cocina, en fin, de toda la línea de seminarios, entre las colores, tenemos una producción que implicará las posibilidades de algunos canales de venta, nuevos comandos, nuevos destinos, nuevas oportunidades. Si pudiera un poquito contarnos también, por favor, en este acuerdo seguramente se conocen los países que también son los que tienen mucha más, de repente, amplitud en el tema del comercio y también más adelantados, algunos menos, en el tema justamente de sanidad animal, por favor. Claro, con esto se trata y consiste en buscar la homologación de prácticas y de estadísticas y de intercambios de conocimiento que nos permitan tener realmente a la región, el resto es prácticamente el continente en las mismas condiciones de acceso a los recursos para mantener digamos un estado de estatus aditario que nos permita vender al mundo entero todos nuestros proyectos de hoy bien animal. Ahora, don Jorge Hernando Pedraza, la región, la región, hablando de estos nueve países, entendemos también que hay un trabajo que continúa porque ya tenemos algunas normativas que nos permiten hablar de que estamos por ejemplo libre de la de la aftosa, libre también de algunas pestes, ¿esto continúa, se amplía también? ¿está bien? ¿se puede la licencia al final, perdón? Sí, si la consulta es porque por ejemplo en la región entendemos también que varios países ya tienen ciertos niveles de trabajo que se ha estado logrando, por ejemplo, de estar libre de algunas pestes y algunas otras afecciones a los animales, ¿esto también se va a ampliar con este acuerdo? Claro, hemos señalado tres puntos particulares protegerantes o tres temas muy incidentes de tratar de inmediato. Y lo voy a repetir, la lucha contra la pérdida a la presa y segundo la existencia, la urataria de trabajo contra la existencia antihistradiana y la pérdida por cima. Pero no significa que nos defendamos sobre este estrés sino en todo. Se debe llegar evidentemente en lo que trata de tener unos estándares superiores y saber que el continente está en la consolidación y está libre, por ejemplo, de Cielo de Astrosa, por donde ha superado el fenómeno que anteriormente ha pasado, pero hoy sigue maturando el estático de estar libre de Cielo de Astrosa y del mismo el continente entero. Pero hay que decir algo, no estamos intentos de que aparezcan plagas, malos, virus, virus. Está ocurriendo en el mundo entero por el ser humano y esto se escapa a cualquier evento de geografía, este tipo de virus. Puede llegar en cualquier momento no importa el nivel de desarrollo del país, la educación geográfica en el planeta y el sistema de gobierno. Estamos intentos de la marcha. A ver, para la gente que nos escuche en este momento en el país, qué importante es este respaldo y este acuerdo porque le permite al país pensar en un comercio y la economía mejora. Pero si no hubiera el acuerdo, estaríamos en riesgo, Polina, en riesgo también la producción, pero también la economía importante, señor Hernández. No significa que la falta de acuerdo mantuviera un riesgo la gente, sino que lo que significa es que ahora tendremos una homologación de estándares y tendremos el cruce de experiencias científicas de compartimiento de niveles de acción técnico y homologación para todo el continente de Casi, que somos un país que es una gran parte de América, de Sudamérica y en condiciones muy distintas porque estaremos digamos trabajando de una manera dedicada para facilitar el trabajo con el punto distinto con los servicios determinados de cada país de los nuestros y de los GDT en un plan para coordinar y ejecutar los proyectos en la calidad de mucho interés, ¿no? y de esta forma que estamos listos y nos ha ido muy bien que es una noticia importante para proveer para, digamos, la salud animal en nuestro territorio y repito, el ser humano está exento de circunstancias que ocurren como lo que está ocurriendo en el planeta que tampoco la salud debe arribar, pero estos instrumentos de intercambio y de convenio institucional y interinstitucional particularmente que se ha observado con el Comité Eternario del Consul y la CAN nos da un avance y nos permite tener un pie adelante sistemáticamente en la búsqueda no solamente de la homologación de nuestro estatus sanitario sino particularmente o como consecuencia de ello de la búsqueda de escenarios importantísimos para vender más y mejor nuestros proyectos de originalidad a todo el régimen muy caro Bueno, en todo caso ese es un tema muy importante para nuestro país esto significaría si entiendo bien entonces que Bolivia con esta homologación está en el mismo nivel de... claro, con la homologación que se hace que es un proceso que seguramente se va a dar también de aquí en adelante en el trabajo que hace Argentina Brasil, Chile, Paraguay y estos países que conforman también todo este grupo de nueve países en todo caso acá en Bolivia contentos con este acuerdo porque le cae muy bien al país y a toda la región seguramente Don Jorge Hernando Pedraza le agradecemos mucho por este contacto telefónico y estaremos también pendientes en lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante muchas gracias a usted deseo un buen día y una buena manera con Bolivia un abrazo el contacto hasta Montevideo Uruguay con Jorge Hernando Pedraza él es el secretario general de la comunidad andina y este acuerdo importante que le cae al país seguramente seguramente dentro de todo lo que se tiene el proceso de aquí en adelante la homologación le va a significar al país en tema de sanidad animal estar a la par de Brasil Argentina Chile Colombia Paraguay Uruguay Perú Ecuador en fin estar a ese nivel ahora va a depender del país seguramente el tema de cantidades el tema de variedades pero esta homologación está muy bien en el país seguro que sí las 10 de la mañana con 52 minutos de la el la 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 Gracias por ver el video.